Bien, Yerco, hasta un próximo contacto. Continuamos con otros temas. En la revista, un juez de Trinidad ha negado la solicitud de cesación a la detención preventiva del exgobernador del Beni, Carmelo Lenzel. Continuará detenido en el penal de Mocoví. Existiendo los riesgos por estar el contenido del artículo 135, el numeral primero, va a rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva del señor Carmelo Lenzel, llegando a la parte legalmente notificada en salas, subiendo a la parte afectada que se creía y que sobre eso ha sido vulnerado, y de poner el recurso de operación conforme el artículo 250 en el Código de Procedimientos Penales. La incapacidad del Ministerio Público, y le justifica su accionar. Es más, el juez dice que como yo no he demostrado la prueba suficiente para que acredite no haber flujo de llamada, no me concede la cesación. La pregunta es, si el Ministerio Público tampoco acreditó ese flujo de llamada, ¿por qué me detuvieron? ¿Quién tiene la obligación de actuar con objetividad es el Ministerio Público? Yo insisto, insisto, este es un manejo vergonzoso de la justicia. A mí me exigen pruebas, pero a quien tiene la obligación de acusar, simplemente le reconocen su deficiencia, pero sin embargo lo benefician con la resolución. ¿Qué cosa más absurda? Yo creo que quienes verdaderamente hemos estudiado derecho, quienes verdaderamente tenemos el sentimiento de justicia en el ejercicio profesional, estamos avergonzados con todo esto. Yo creo que al país en su conjunto ya no le queda la menor duda de que este es un juicio político. ¿Quieren acallar a Carmelo Leín? ¿Quieren de que no esté en libertad dentro de este proceso de referéndum que hay? Y miren los argumentos baladíes y vergonzosos. La esposa y el abogado de Carmelo Leín se acusan al actual gobernador del Beni, Alex Ferrier, de estar detrás de la determinación del juez. Haciendo su gobernador trucho, haciendo sufrir a mi familia. Ojalá, Dios te perdone algún día, Alex Ferrier. Ojalá que estas lágrimas no caigan de tu familia. Por otra parte, se le dijo al juez, ¿cómo se puede pretender la existencia de obstaculización si desde el 16 de julio, que Carmelo está preso, hasta hoy día, 9 de noviembre, no se ha investigado nada? No hay un solo acto de investigación. Lo único que hay que se realizó por presiones políticas es la solicitud de traída o de extradición, perdón, del señor Enrique Monasterio. De ahí no hay absolutamente nada.